Cuando estaba dispuesto a todo, me dices adiós, me dejaste hablando solo, con mi inmenso dolor Y las lágrimas que caían, lastimaban mi amor, eran espadas que atravesaban, a mi pobre corazón Te vi partir, y a lo lejos, volteabas a ver, solamente te apuraba, llegar tarde con él Y con un tonto hay que ver, recordando el ayer, la noche aquella que te entregaste a mi